Hola, llegó la mujer del futuro, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa mujer bella y hermosa? Esa mujer que quiere recibir las señales del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo estamos? Hoy es el día número 38 del reto de 45 días con María Emilia Cardona López y este reto es para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos diga, Señor, ¿cómo yo recibo esas señales? ¿Cómo yo puedo entender que tengo una mujer en el futuro y que esa mujer del futuro sabe que debe de tener libertad? La mujer del futuro sabe que ella debe de tener libertad, mujer. La mujer del futuro es libre. Ella puede opinar, ella puede equivocarse, mujer. La mujer puede equivocarse. El ser humano puede equivocarse. El ser humano puede rectificar. Ok, vine acá, descubrí, me equivoqué, no fue la mejor manera que lo hice, perdón, lo siento. Entonces, puedo rectificar, puedo ensayar. Hay infinitas posibilidades de lograr un objetivo. Usted se va por un camino, usted se va por el otro, usted se va por el otro, usted se va por el otro. Hay métodos. Hay caminos. ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Infinidad. Infinidad de posibilidades. ¿Cuántas religiones hay? Infinidades. ¿Cuántas carreras hay? Infinidades. Usted puede llegar a Dios siendo barrendero porque usted ama ser barrendero. Usted puede llegar a Dios siendo ama de casa porque usted ama ser ama de casa. ¿Quién le dijo a usted que es más el barrendero que el gerente, que es más el presidente que el que vota las basuras? Vaya, mire a ver, si no votan la basura, ¿cómo se vuelve la casa? Entonces, todo, todo, absolutamente, todos los caminos, todas las posibilidades. Voy a abrir mi mente y voy a empezar a mirar que no hay un solo camino para llegar a Dios. Todos los caminos son posibles, pero solamente se logra a través de mi esencia, a través de mi cuerpo. Entonces, vamos a trabajar esto hoy. Y ayúdenme a compartir. Hola, ¿cómo estás? A ver quién hay por aquí. Si me pueden saludar y me dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces, yo ya sé que hay gente porque por ahorita no veo quién ha entrado, no me han llamado, no me han dicho, hola, ¿cómo estás? María Inelda, hola, gusto saludarte, hola, hola, hola. Es que así, así, así es que funciona esto porque si no, no veo quién me habla. No veo quién, no veo quién está acá, entonces no puedo saludarte. Si me dices, hola, ¿cómo estás, María Inelda? Entonces, yo digo, hola, qué gusto saludarte, mujer del futuro. Ya llegó por aquí Adriana, bravo, Adriana. Adriana, esa es mi Adriana, bella y hermosa. Esa es la mujer del futuro que tiene 40 años y a partir de ahora no cumple sino décadas, mi amor, décadas. Yo tengo 50 y me quedaré en 50 por 10 años. Bacano mirar eso, ¿cierto? Ok. Continuamos. Estamos estudiando, pero así con lupa, este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Estamos, este es como, digamos, la guía que nos está ayudando a que todo sea posible para nosotros y adicional le estamos incorporando cómo recibir las señales del Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para ser una humana, pero también con un Espíritu Santo? Hola, Patricia Rojas, gusto saludarte. Eso, bueno, ya, hay una frase que me encanta y es, donde hay dos o más, ahí estaré yo. Así que ya estamos acompañadas. Ya estamos acompañadas y ya estamos en unión, en unión con nosotras. Bueno, perdón, vamos a, a ver, vamos a conectar. Estamos haciendo un reto donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces, en este momento yo le estoy preguntando a mi Espíritu Santo, ¿Cómo yo entiendo que el ser humano debe tener la libertad de opinar? Yo, María Inmérida Cardona, tengo la libertad de opinar. Tengo la libertad de equivocarme. Tengo la libertad de ensayar. Tengo la libertad de rectificar diferentes métodos y diferentes caminos. ¿A través de qué? De mi cuerpo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, pero yo voy a elegirme por acá. Llego a la mitad. No, no fue por ahí. Devuélvase. Vuelvo y me entro por este otro lado. No, no, es por ahí, María Inmérida. Devuélvase. No, no, no es por ahí. Devuélvase. Tengo 50 años y estoy aquí apenas aprendiendo a vivir. ¿Quién dijo a usted que sus hijos de 20 años ya saben vivir y tienen todo el conocimiento? No, para eso estamos las madres. Para ayudarles, para, miren, tengo un tema. Ahí hay un chisme. Necesito chisme ahorita, pero primero vale. No se me puede olvidar el chisme. Después digo qué fue el chisme. El chisme es como madre. Hijos. Mujeres, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, tan grande, que yo veo a mi hijo de 22 años y yo digo, oh, my, god. Oh, my, god. Y después veo a mis nietos y digo, oh, my, god. ¿Dónde van a vivir estos nietos? ¿Dónde van a vivir mis bisnietos? ¿Dónde van a vivir mis tataranietos? María Inmérida, no piense tanto. No, mi amor, yo sí voy a pensar. Yo sí voy a pensar. Porque yo voy a dejar. Yo soy la tierra prometida y yo tengo que heredarles a ellos una mejor tierra. Así de simple. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo que le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo? A ver, ¿cuál es el día? El ser humano debe tener libertad para opinar, equivocarse, rectificar, ensayar métodos y caminos. Y entonces hoy es el día número 38 y estamos aquí aprendiendo. Entonces esta frase me gustó mucho y es la que estamos trabajando. Está en la página 138 para las personas que tienen el libro. Aquí arriba, en este link, está el link del libro para las personas que quieran adquirir el libro y está aquí. Ahí está. Listo. Ahí se los acabé de colocar. Entonces dice, el ser humano aprende en la medida en que participa del descubrimiento en la invención. Que eso fue lo que nosotras vimos ayer, descubrir algo nuevo, algo diferente. Todos los días tengo un camino para descubrir. Debo de tener libertad para opinar, equivocarse, rectificar, ensayar métodos y caminos. Esto lo dijo Ernesto Saba. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Aprendo cuando investigo, leo, activo la memoria de trabajo y entreno mi mente. Entonces la memoria tiene mucho que ver acá. La memoria, entreno mi mente. El entrenar el cerebro me obliga a pensar, a relacionar conceptos. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Se me ha acabado el lapicero azul. Veo que manejo mucho el azul. ¿Por qué manejaré tanto el azul? Se me acabó el azul. Ok, no importa. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué te distingue del animal Patricia? ¿Qué te distingue del animal Adriana? ¿Qué te distingue del animal Luisa? ¿Qué te distingue del animal Ana María? Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Entonces, yo soy un animal, lo reconozco y lo acepto. ¿Qué me distingo de mí misma y qué me hace ser humano? El deseo de aprender y comprender. Si el marranito, si el animalito, este animalito no quiere aprender ni quiere comprender, entonces ¿en qué modo estoy? En modo animal. ¿Tenemos hijos animales? Sí. Y eso quiero hablar mujeres. Yo tengo un hijo en modo animal. ¿Y le estás diciendo animal a tu hijo? Sí. Le estoy diciendo animal a mi hijo. ¿De cuántos años? De 22 años. Y todos los amiguitos que están en este momento que tienen, que están trabajando con el número 2, que tienen 20 años hasta que no cumplan 30, están trabajando en modo animal. Están aprendiendo a descubrirse. ¿Es bueno? ¿Es malo? No. Ni es bueno ni es malo. Son seres humanos que están aprendiendo a descubrirse. Pero nosotras que estamos ya en la escalita más arriba, yo estoy en la escalita del 5, otras están en la escalita del 40, otras están en la escalita del 30. Entonces esas somos las que tenemos que tener un poquito ya de querer aprender y querer cambiar, porque ellos ya aprendieron con la experiencia. Eso es lo que yo quiero, Luisa, que usted pueda comprender. Que usted, en la edad de los 20, usted estaba aprendiendo, era con la experiencia, se metió, se empantanó, hizo de todo, probó sexo, probó drogas, probó, probó de todo. Fue infiel, tuvo cinco novios, hizo de todo. Pero eso no es malo ni es bueno, eso simplemente es experiencia adquirida. Es simplemente experiencia adquirida. El ser humano vino a equivocarse. ¿Para luego qué? A los 30 decir, ve, mira, mis 20 fueron así, así, así. Ahora voy a empezar a hacer así, así. En los 50 digo, ah, mira, mi vida fue así, así. Ahora voy a empezar a verla de otra manera, de otro punto de vista. Y entonces vamos integrando. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Quiero aprender. Cuando tengo 20, aprendo con experiencia. Simplemente meto la cabeza y después la saco y digo, oh my God, me vi duro. Ahora ya soy un poquito más miedosa. Ahora, antes de tomar las decisiones, me limito un poquito. Pero, pero está ahí. Entonces, aprendo. ¿Cuándo uno aprende? A ver, ¿cuándo nosotras aprendemos mujeres? A ver, vamos a, vamos a, 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 a mirar. ¿Cuándo yo aprendo? Aprendo cuando investigo. Investigo. Investigo cómo es el ser humano. Investigo cómo es, cómo funciona esta tecnología cuántica. Yo soy una tecnología cuántica. Yo soy un ser cuántico. Yo tengo, uy, una cantidad de piezas. Tengo tres cerebros. Tengo un corazón. Tengo, tengo tantas partes en el cuerpo que, que son claves. Hola Inés, ¿cómo estás? Tengo tantas partes en el cuerpo que son claves. Entonces, ¿cuándo aprendo? Cuando investigo. Leo, activo la memoria de trabajo y enteno mi mente. El entrenar el cerebro. Lo que estamos nosotras haciendo todos los días a esta misma hora, a las 11 y 11. Todos los días, por 45 días, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotras? Alguna cosa tenemos que estar haciendo. ¿Perdiendo el tiempo? No estamos. Eso sí, yo se los aseguro. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos. ¿Qué pasó? No estamos perdiendo el tiempo. La hora más bien gastada durante este día, hoy, en este día, la hora más bien gastada es esta. Esta hora es, para mí, es una hora santa. ¿Por qué es una hora santa? Porque me estoy encontrando conmigo. El encuentro es conmigo. El encuentro es con usted, Adrián. El encuentro es con usted, Patricia. El encuentro es con usted, Inés. El encuentro es con usted, Ana María. Es con usted, Luisa. No es con nadie. Nos estamos, por una hora, estoy dejando a mi marido, tranquilo. Por una hora estoy dejando a mi hijo, tranquilo. Me estoy concentrando en mí para yo aprender a entenderme, para yo poder aprender a comprenderme y después poder ayudar a mi hijo, que sé que está viviendo un infierno. Mi hijo está viviendo un infierno. No diga eso, María Emelda. Sí, él vive un infierno. Porque él a veces se preocupa tanto y lo veo que yo digo, oh, my God, te quiero ayudar, Santiago. No estás solo. Quiero ayudarte. Pero tienes que aprender que la vida se vive viviéndola, experimentando. Y que no es fácil. Cuando yo tenía tu edad, no es fácil. Ese es el chisme que quiero contarles. Entonces, vamos a ir cerrando. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Ah, el usar el color azul lo asocio con la simpatía, armonía, amistad y confianza. También es el color de la filería, es el color de lo divino, el color de lo eterno. Ah, lo acabé. Se me acabó, mira, ya no me escribe. Entonces, quiere decir que estoy trabajando mucho a nivel inconsciente la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza. Y ¿sabes qué, Adriana? ¿Sabes qué? ¿Sabe cuál es mi sueño? Este es otro chisme. ¿Quieren chisme? Chisme, chisme. Chisme. Mi sueño. Ok, bueno, vamos a ir cerrando. Cierro acá, el tema es este, el tema es el siguiente. ¿Cómo está el cuaderno? En blanco. ¿Qué aprendió la niña pataletuda, la niña caprichosa, la niña sabia? Excuse me. Mi hijo es un hijo, mi hijo que tiene 22 años, es un hombre sabio. ¿Por qué sabio? Porque es un berraco, porque se tiró al infierno a vivir, a experimentar, sin tener un manual, sin saber nada, y está viviendo y está aprendiendo. Pero para ahí estoy yo, que estoy adulta. Una adulta, pero esa adulta con menopausia, que los calores la matan, una adulta que está desintegrada, una adulta que está embolatada, ¿cómo le va a ayudar a un muchacho de 22 años si yo, con mi menopausia, tengo? Por eso es que es tan importante aprender a integrarnos nosotras para poder después decirle a los hijos, vea mi amor, vea, uno se integra así. Eso es lo que estamos haciendo, integrándonos nosotras para después decirle a los hijos, vea mi amor, vea, a mí, yo viví eso. Yo estuve en esa misma situación, yo aprendí a resolverlo así, y entonces ahorita usted también está viviendo y experimentando. Lo que te pasó no es bueno ni es malo, simplemente fue una experiencia, fue un camino, puedes rectificar. Venga mi amor, devolvámonos, miremos qué camino usted tomó, y después, eso se llama ayudarle a creer conciencia. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a los hijos? A crear conciencia cuando nosotras no nos aguantamos ni el calor. Míreme cómo estoy, vea. Cuando el genio está así, como una loca. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para ayudarle a esos hijos? Vamos por partes, para eso están. El agua, tome agua, Marimelta. Bueno, cuéntame qué aprendiste, a ver. Yo voy a ver, voy a sacar a mi niña, voy a llamar a la niña. Ya vino la mujer del futuro, ese es el ejercicio. Adriana, Adriana me encanta, Blanca Adriana Hurtado López. Ah, si usted supiera cómo la amo. Oh my God, Blanca Adriana Hurtado López. Ella anda, mejor dicho, integrándose con todos esos apellidos que tenemos más historias que en Itaqui. Bueno, ¿cómo está el cuaderno de Blanca Adriana Hurtado López? ¿Cómo está el cuaderno de Ana María? Oiga, es que eso es con apellido y todo. Me encanta, me encanta cómo nosotras manejamos toda esa historia. Vamos a mirar. Ay, ve, mira, ¿qué se hizo esto? Me encanta, Ana María Garzón Vargas. Ese, ¿te acordás cuando uno estaba en la escuela que lo llamaban así, haciéndole lista? Ana María Garzón Vargas presente. Ay, qué tan chévere, qué lindas. Luisa. Ay, esa Luisa es hermosa, yo la amo. Ella es hermosa, ella hace unas cosas divinas, preciosas. Qué belleza. Ana María Garzón Vargas. Bueno. Luisa, yo no encuentro tu apellido. Tus dos apellidos, ¿dónde están? Mira, la Luisa no me está colocando los apellidos. Bueno. Listo, no importa. Vamos aquí. ¿Qué aprendí yo hoy? A ver, entonces, ¿qué día es? Voy a sacar a mi niña. Cuando yo abro estos cuadernos, cuando yo saco estos colores, los pongo aquí y tengo esta hoja. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos trayendo a la niña del pasado. Ella es la que es sabia. La del futuro sabe. Una cosa es la del conocimiento. Entonces, la del futuro sabe, ¿sí? Sabe de aquí para arriba. Ella sabe mucho. Ella se imagina muchas cosas. Ella tiene muchos proyectos. Ella tiene muchas ideas. Ella es una maga. Ella es una teza. Para saber, ¿sí? Que es conocimiento. Pero otra cosa es venir aquí a la tierra, empantanarse, llenarse de mierda, ir a coger la tierra. Mira, yo estoy sembrando y mira las uñas cómo están. Se ensucian. Les meto las manos en el lodo. Se ensucia. Se vuelve nada. Me meto así, me revuelco, me ensucio. Pero entonces, esa es la niña que ya tiene la experiencia. Y por eso, esta niña es la que es sabia. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando yo la pongo a escribir a esa niña, esa niña está volviéndose humana porque ya tiene la sabiduría, pero también está mirando con conocimiento para sacarla de esa culpabilidad. Porque el problema es que manejamos mucha culpa. Entonces, ¿cómo nos sentimos culpables? Porque nos equivocamos y porque intentamos muchas cosas y ya decimos, es que me metí por este camino y no funcionó. Me metí por este y tampoco funciona. Entonces, hay una cosa que se llama culpa. Hay una cosa que se llama tristeza. Hay una cosa que se llama inseguridad. Hay una cosa que se llama miedo. Hay una cosa que se llama oscuridad. Entonces, la niña la vamos a sacar de la oscuridad. La vamos a sacar del miedo. La vamos a sacar de la tristeza. Y vamos a decir, mi amor, así no es. Tranquila. Usted hizo lo que hizo. Usted probó vicio. Si usted fumó marihuana, usted tiró pepas. Si usted hizo unas cosas muy horribles. Tranquila, mi amor. Es parte de la vida. Ya lo experimentaste. Hay unos que se quedan en el vicio. Hay otros que salen. Pero si usted tiene una mamá o si no tiene una mamá, no importa, usted puede salir adelante. Pero si usted tiene una persona que está más adulta, que ya vivió esa experiencia, que ya estuvo metido también en el fango y le puede ayudar, Entonces, se puede levantar y le puedo decir, ¿sabe qué? No sienta culpas. ¿Sabe qué? No importa. No importa. Lo probaste. Viviste la experiencia. ¿Ahora qué hay? Ya aprendí y me salgo. No es fácil salirse. No, no es fácil. Pero sí se puede salir. Sí puede lograr tener una evolución. Sí puede rectificar. Sí puede descubrir nuevos métodos. Sí puede descubrir nuevos caminos. Y simplemente me perdono, te perdono, me perdono. Hermosa, divina, preciosa, porque yo soy una niña hermosa y yo misma me voy a convertir en mi madre. Yo misma me voy a convertir en mi madre. ¿Por qué? Porque mi mamá ya se murió y yo no puedo estar llorando por 50 años más la muerte de mi madre. Mire, me acuerdo en este preciso momento. Ay, los ojos me están. Es que los tengo como nubosos. Me acuerdo en este preciso momento, cuando mi mamá estaba viva, ya hace ya un año y... Ay, no, me están ardiendo los ojos. Bueno, cuando mi mamá estaba viva, yo estaba en Medellín. Y por ahí, por donde nosotros vivimos, en la carrera, por la 88, que yo vivo en el barrio de la América. Fuimos donde una viejita, viejita, lo más linda la viejita, como de 80 años, más o menos. O 90 años, no me acuerdo bien. Yo sé que estaba muy viejita. Y me dice, ay, no, mi hija, yo estoy muy triste. Y yo le dije, ¿por qué está tan triste? Ay, no, tan enferma, tan acabada, estoy tan mal. Y yo, verdad, pero yo la veo muy bien. Vea cómo está hablando, pues, porque ella era muy conversadora. Y me dice, no, es que yo estoy muy triste de que se murió mi mamá. Y yo, verdad, ay, no me diga. ¿Y cuándo se murió su mamá? Y me dijo, ay, hace como 30 años. Y yo me quedé pensando. Yo no dije nada. Yo dije, oh, my God. ¿Cómo que? Ella tiene, pongámosle 80, para no exagerar. ¿Cómo que la mamá se murió hace 30 años? Y ella todavía está triste porque la mamá se murió hace 30 años. A veces nos pasa eso. A veces se nos mueren los papás. Adriana, ya hace un año, dos años, tres años que se murió tu papá. Mi mamá ya hace un año que se murió. Pero entonces, él ya no está físicamente, pero puede estar en energía. Pero yo me puedo convertir en mi propia madre. A veces ustedes no tienen mamá. A veces no tenemos papá. Pero yo me puedo convertir en mi propia madre y en mi propio padre. Integrarme. Esa es la trinidad. La trinidad es integrar esa hija que hay en mí. Esa niña que está perdida. Y esa niña que necesita afecto y que necesita cariño. Y que necesita decirle, ¿sabe qué? Está bien, usted se equivocó. Está bien, Adriana, te equivocaste. Está bien, Luisa, te equivocaste. Está bien, Ana María, te equivocaste. Está bien, Inés, te equivocaste. Está bien, María Inega, te equivocaste. Está bien. Como decimos nosotros aquí, it's okay, baby. It's okay, baby. No hay problema. No pasa nada. Y me gustaría que también así hablarle a mi hijo en la vida física, material, en el hijo que tengo hoy. Y que nosotros a los hijos les habláramos de la misma manera. Está bien, mi amor, equivocarte. Santiago, no hay ningún problema. Y les podemos hablar sin necesidad de estar juzgando. El corazón no juzga. Muchachas, si nosotras aprendemos a trabajar con el corazón, el corazón no juzga. Eso lo voy a escribir acá, grande. El corazón no juzga. ¿Por qué no juzga? Porque estamos aquí, aprendemos a ser humanos. Porque tenemos la libertad. Yo tengo la libertad. Yo tengo la libertad. Su hijo tiene la libertad. Yo tengo la libertad. ¿De qué? Tengo la libertad de equivocarme. Pero entonces, ¿qué? Ellos van a la tierra. Se meten allá. Usted sabe que es un muchacho de 22 años en una discoteca. Pregunte que es un muchacho de 22 años en una discoteca. Pregunte que es una mujer de 22 años en una discoteca. No es lo mismo una mujer de 22 años en una discoteca que una mujer de 50 años en una discoteca. O sea, somos dos personalidades totalmente diferentes. Yo ya viví mis 22 años en una discoteca. Yo ya los viví. El problema es que yo de 52 años sea igual a una muchacha de 22 años en la discoteca. Ay, sí, María Inelda, ¿qué le pasa? O sea, usted ya tiene otras cosas por hacer. Usted ya vivió, ya quemó la tapa. Lo viviría si no hubiera quemado la tapa. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? María Patricia Rivera Salazar. Hola, mi amiga hermosa. Bueno, cierro. ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Cuéntame, Patricia, ¿qué aprendiste? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se imaginan. Muchacho de 22 años en la discoteca. Uy, uy, uy. ¿Saben qué? Ahí está el chisme. Cuéntenme qué aprendieron, que ya les voy a contar el chisme, porque yo ya hice mi reto. Día número, ¿qué? 38. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? A ver, ¿cómo recibo las señales? ¿Cómo recibo las señales? Del Espíritu Santo. Me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Qué rico. Y quiero trabajar hoy en que yo, en este momento de mi vida, de mi existencia, me siento que me estoy integrando. Yo me siento que estoy aprendiéndome a integrar. Yo, en este momento, como les dije ahora, ¿saben cuál es mi sueño más grande en los próximos 10 años? Ser una mujer íntegra. Ser íntegra. Yo, María Inelda Cardona López. Yo, María Inelda Cardona López. Soy, quiero decirlo así, soy, pero, pero, ¿qué pasa, pues? Soy una mujer íntegra. Íntegra. Ese. Íntegra. ¿Saben qué? Yo, María Inelda Cardona, me sueño. Me sueño. Entonces, si usted se sueña es porque no lo es todavía. Exactamente. Ese es mi sueño. Convertirme en una persona íntegra. Yo me sueño siendo íntegra. Ser íntegro es ser coherente. Ser íntegro es ser una sola, es ser uno solo. Ser íntegro es capaz de, ser íntegro es capaz de tener, de ser el papá, la mamá de la niña pataletuda. Es capaz de ser tres en uno. Yo soy tres en uno. Yo soy tres en uno. Ay, ese me gusta. Yo soy, yo soy tres en uno. Me gusta ese. Yo soy tres en uno. Es cierto que por ahí había un aceite que se llamaba tres en uno. ¿Qué es ser íntegro? Es, 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 es estar completo. Es estar unida. Mira, yo estuve, estaba, estaba mirando. Integridad. ¿Qué es integridad? Es totalidad. Que esa integridad es, que esa integridad es rectitud. Ser una persona recta, una persona íntegra, una persona con una conciencia crística, con una conciencia de tres. Eso me encanta, eso me encanta, tener una conciencia crística. Yo, Maribel Dacartona, quiero tener una conciencia crística. Ay, mira, no, había hablado yo de conciencia crística, ¿cierto, Adriana? Es una conciencia crística. Interesante. Ese lo trabajaré después. Es una conciencia. Yo, Maribel Dacartona, quiero ser una mujer consciente. Yo soy conciente. Yo soy consciente. Yo quiero tener conciencia. ¿Y qué es tener conciencia, muchachas? Tener conciencia es darme cuenta. ¿Qué le pasa, Tony? Ay, no, me tiene como mariadita con esa rascaderita ahí. Tony. Tony, ¿qué le pasa? Santiago. Hola, mi amor. Ah, ese Day. Hola, Day. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Yo ya les voy a contar lo que yo aprendí. Quiero adicionarles a lo que aprendí, que como yo estoy aprendiendo a ser una mujer íntegra, yo estoy aprendiendo a ser una mujer íntegra. Y si usted me pregunta, Marimela, ¿cuál es tu sueño más grande? ¿Sabes cuál es mi sueño más grande? Convertirme en un ser íntegro. Mi sueño más grande, mi sueño más grande es convertirme en un ser, en un ser, lo voy a poner con mayúscula, ser íntegro. Cuando una persona es un ser íntegro, inspira confianza, inspira rectitud, inspira honestidad, inspira honradez, inspira lealtad. Cuando una persona es íntegra, cuando una persona es íntegra, oh my God, es una, es, 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 para mí, es una persona que uno dice, yo confío en esa persona, ella es íntegra, ella es transparente, ella es única. Lógicamente, con todas las personalidades, pero yo las puedo, yo puedo tener diferentes personalidades, porque son las que me hacen vivir en la, en la sociedad, pero de una manera consciente. ¿Sí entiende más o menos la idea? O sea, porque si voy para la piscina, en vestido de baño, no puedo ir de vestido de baño a la iglesia. Eso no, eso son, son dos cosas distintas. O sea, no es que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque yo soy una. Entonces, como soy una, tengo que andar de una manera, no, 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 es, es más, es más, es más grande que eso. Es más grande que eso. Entonces, como yo soy una mujer íntegra, y ya aprendí a ser mi propia madre, y aprendí a ser mi propia padre, y aprendí a no ser víctima, entonces, yo en este momento, quiero oficialmente poderle ayudar a mi hijo. Entonces, ahí, yo ya puedo verlo en otra escala. Entonces, yo estoy en, él está en la escala de 22. Tony, ¿qué tiene? Me tiene como mareada. ¿Qué tiene usted? A ver, ¿qué? Venga. Vea, ahí está Luisa. Luisa, regaña a Tony. Estaba haciendo el video. Bueno, ¿sabe qué? Yo quisiera entender la vida. Quiero entender la vida. Yo tengo un corazón que está en una escala de los 50. Hay otra escala que la escala de los 40. Hay otra escala que es la escala de los 30. Hay otra escala que es la escala de los 20. Hay otra escala que es la de los 10. Y hay otra escala que es donde nacemos. Y después va a haber otra escala que es la de los 60. ¿Quién anda por aquí en la escala de los 60? Creo que Inés anda en la escala de los 60. Y creo que hay otra escala que es la escala de los 70. Yo creo que aquí no hay nadie que tenga 70 años. Esos ya no andan en esta escala. Y hay otros que tienen la escala de los 80. Y hay otros que están en la escala de los 90 que ya van para el cielo, mi amor. Esos ya van para el cielo. Y hay otros que están en la escala ya de los 100. Hola, mi amor. Listo. Bueno, termino ya. Ah, ya. Adriana. Sí, señora. Tony lo que quiere es atención y que se note en el video. Ah, es que saben qué es lo que pasa. Que Leo está afuera en la yarda viendo el partido porque hoy es la final. Y están comiendo unos taquitos más ricos. Y entonces resulta que Tony me está diciendo que allá están comiendo y que quiere salir. Es que eso es lo que Tony me está diciendo. Eso es lo que le pasa. Ya, ya entendí, Tony. Que están comiendo allá afuera. Listo. Cierro acá para retirarme. Mi sueño más grande es convertirme en un ser íntegro. Soy consciente. Conciencia crística. ¿Qué es una conciencia crística? Buena pregunta. Ok. Cierro. ¿Qué aprendí hoy? Hoy es el día número 38 del reto de 35 días con Marimelda. Y la pregunta es ¿cómo aprendo a recibir las señales del Espíritu Santo? Aprendí. ¿Cuál es el título de la obra? Ese título me faltó. ¿Cuál es el título de la obra? El ser humano debe tener la libertad para opinar. Entonces yo tengo la libertad de opinar. Tengo la libertad de equivocarme. Tengo la libertad de rectificar. Tengo la libertad de ensayar. Métodos y caminos. O sea, hay muchos caminos. ¡Ay, Toni, estoy ocupada! Me tiene mareada ya. No voy a salir. Estoy ocupada. ¡Eh! Que no respeta. Estoy ocupada. Estoy ocupada y estoy aquí haciendo un video muy importante y muy interesante. Ahorita lo saco, ¿ok? Ok. Es que Marimelda no es fácil. Esto no es fácil. Listo. ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendí. Primero que es el día número 38 del reto de 45 días con Marimelda. Le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo que me ilumine y me diga cómo yo entiendo esto. Entonces, aprendí que la mujer del futuro sabe que el ser humano debe tener la libertad para opinar, equivocarse, rectificar, ensayar métodos y caminos. Yo me puedo ir por diferentes caminos. Hay infinidad de caminos. Hay infinidad de métodos. Adriana, su método es diferente al mío. Luisa, el método mío es diferente al suyo. Luisa, el método de su hermana es diferente al suyo. Ana María, el método de sus hijas es diferente al suyo. Hay infinidad, infinidad, infinitas posibilidades para llegar acá a los 100 años. Hay una infinidad de posibilidades. Unos empiezan con cero y nos llegan a los 10. Otros pasan de los 10 a los 20 y nos llegan a los 30. Unos pasan de los 30 a los 40 y nos llegan a los 40. Otros no pasan de los 40 a los 50. Otros, esto es un camino. Es un camino. Y yo lo estoy viendo como un camino por décadas. Los primeros 10 años, los primeros 20 años, los primeros 30 años, los primeros 40 años, los primeros 50 años, los primeros 60 años, los primeros 70 años, los primeros 80 años y los últimos 100 años. No sé si, como está la tecnología, podamos vivir una vida y una calidad de vida con más de 100 años. Esperemos que la tecnología avance tanto que podamos estar jóvenes, radiantes y bellos y podamos trascender los 100 años. Pero por ahora, este es como el límite mental que tenemos. Cada escala de tu vida tiene una experiencia. Entonces, si yo ya estoy aquí en los 50, ¿cómo me voy a proyectar? Tengo que integrarme para poderle ayudar a este que está aquí de 22. Y quiero ser un apoyo para mi hijo que tiene 22 años. Él me necesita. Y si usted ya no tiene a la mamá, pues entonces yo estoy aquí. Y si usted entonces, si usted ya no tiene a su mamá, pues entonces sea usted su mamá y sea su papá. Y si usted ya no tiene su papá, pues sea usted su papá y su mamá. Y pueda, y transmítale. Porque ya esta persona que está aquí no puede tener, no sé si tiene el papá o la mamá, pero ya el papá o la mamá lo que hacen es que nos necesitan a nosotros. Entonces, el corazón no juzga. No juzga. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la libertad de equivocarse, de opinar, de rectificar, de ensayar. Diferentes métodos y diferentes caminos. Si usted está juzgando, usted no lo está haciendo desde el corazón. El corazón no juzga. Porque el corazón todo lo ve y lo puede comprender. Y cuando usted comprende con el corazón, usted deja de juzgar. Y usted lo único que dice es, venga, vea, ¿sabe qué? Aquí está mi mano. Téngala. Cójala. Venga, súbase. Venga, que yo lo apoyo. ¿Qué es lo que más necesitan los seres humanos? Apoyo. No más. No necesitan nada más. No necesitan nada más. ¿Cómo yo le puedo ayudar a mi hijo? Con apoyo. Diciéndole, ¿sabe qué? Lo entiendo. Lo comprendo. Yo también viví los 22 años. Yo también estuve metido ahí. Yo también hice lo mismo. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a ser conscientes. Y qué rico que Luisa sea consciente hoy, de 30 años. Perdón, de 20 años. Porque usted tiene Luisa 20. Y que tenga la conciencia, no que yo tengo, porque yo ya tengo otra conciencia, digámoslo, en edad. Pero usted puede tener una conciencia de 30, con una experiencia, y que pueda evolucionar. Entonces, cuando llegue a los 50, no estar con tantos problemas como los llegué yo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama evolucionar. Entonces, Adriana está en la escalita de los 40. Tiene la experiencia ya vivida y puede evolucionar y llegar a los 50 en otra mentalidad. Entonces, eso es lo que se llama evolucionar. Entonces, ya nuestros hijos, que tienen 20, no van a llegar a los 30 como nosotros llegamos. Van a evolucionar. Y de eso se trata la vida. Eso es lo que yo puedo entender y es lo que puedo comprender. Hoy, mañana nos vemos. No veo qué me escribieron. De todas maneras, a ver qué más me escribieron. Hola, ¿cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Patricia Rojas Herrera. Cuéntame qué aprendiste. Hola, Inés. Castillo, ¿qué aprendiste? El usar el color azul, lo asocio con la simpatía, armonía, amistad, confianza. También es el color de la fidelidad, es el color divino, es el color de lo eterno. Y excuse me. Excuse me. Bueno, mis muñecas lindas, me retiro. Pásenme la foto, por favor, que esas fotos están. Sinceramente, ustedes no saben el valor tan grande que tienen esas fotos. Sí, definitivamente. Por aquí les voy a pasar mi foto. Gracias a todos los que han pasado sus fotos hermosas. Y me ponen el apellido, por favor, María Inglaterra Cardona López. Mira, hablando de eso, yo no lo puse. Reto de 45 días con María Inglaterra Cardona López. Ahí va la foto mía. Por favor, me pasan las fotos. Chum, chao. Hablamos. Mañana nos vemos en las 11 y 11. Gracias.